La doctora Ana Cecilia Nieves nos presenta alternativas para cuidar nuestra salud. Hola, buen día. Mi nombre es Ana Cecilia. El día de hoy les voy a hablar del colesterol, algo que escuchamos mucho pero comprendemos poco. El colesterol es una sustancia tipo grasa que ayuda a digerir los alimentos y sirve para hacer hormonas. Hay tres elementos que conforman el colesterol total, los triglicéridos, el colesterol de alta densidad y el de baja densidad. Demasiado colesterol en la sangre hace que las arterias se engrosen y causan enfermedad cardíaca. Del colesterol contenido en los alimentos que consumimos, solo el 20% impacta en los niveles de colesterol total. El 80% del colesterol se produce en hígado. El colesterol alto se llama hipercolesterolemia. Si tienes colesterol elevado, debes de cuidar que tu alimentación sea equilibrada, rica en frutas y verduras, cereales y carnes magras. Debes también realizar ejercicio moderado y buscar un peso adecuado. Si tienes antecedentes genéticos de colesterol alto, es posible retrasar su aparición con una vida sana y una alimentación saludable. Para tener un nivel óptimo de colesterol, procura consumir de manera regular ensaladas, jugos de vegetales, aceite de oliva, frutos secos y semillas, aguacate, crema de cacahuate y salmón. La manera de saber si tienes colesterol alto es mediante una prueba de sangre. Se recomienda realizarla una vez al año en hombres mayores de 35 años y en mujeres mayores de 55. Así que ya lo sabes, para mantener el colesterol en sangre en niveles normales y evitar que las arterias se engrosen, es importante llevar una alimentación equilibrada, realizar ejercicio moderado y mantener un peso adecuado. Me dio mucho gusto saludarte. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante.